Bienvenidos a En Casa No Me Quedo, una guía para que salgas y disfrutes de lo mejor de tu ciudad. La banda española Escape se presentó en Buenos Aires. El grupo formado en 1994 se caracteriza por plasmar en sus letras mensajes de crítica social y política. En su paso por el país, En Casa No Me Quedo, converso con ellos. Bueno, ahora mismo un poquito nerviosos porque todo se retrasó, toda la gira, todo fue un poquito mal. Llevamos ya cuatro días volando a deshoras, durmiendo malamente en aeropuertos. Pero bueno, ya llegamos aquí y vimos que todo funcionaba muy bien en el equipo. Toda la gente está ahí esperándonos y poco a poco vamos entrando en la tranquilidad a hacer un concierto bueno. Pues México, Costa Rica, México dos bolos, Costa Rica, ayer en Chile que fue también... Bueno, ha estado todo muy bien, pero siempre te acuerdas del último. Ayer en Chile la gente gritaba verdaderamente inferiando, no se escuchaba la música de lo que hacían. Así que hoy tienen listón alto, pero bueno, Argentina es Argentina y sí que va a ser la hostia. El público argentino nos vuelve locos. Yo de hecho me voy a quedar más días aquí. Estuve hace dos años, me quedé tres meses a currar con mi otra banda, con No Relax. Y bueno, soy un poco argentino y me quedé aquí y esto es lo mejor. Tuve la grata oportunidad de mis años en ataque, los primeros pasos en España fueron gracias a ellos. Ellos vinieron a abrir para nosotros la presentación de otras canciones. Imaginate, ahora es inusitado, que escape ahora para alguien porque son el tope. Y luego nosotros fuimos a abrir para ellos en una gira bastante extensa por España. Escape es una banda muy radical y bueno, qué sé yo, tenía una historia tan larga que creo que hoy en día se está dando una cuestión de respeto más allá de los gustos musicales. De un tipo que saben que ha estado ahí al pie del cañón siempre dando batalla a muchas cosas que más allá de lo que estemos tocando musicalmente, tiene mucho que ver en temática. Estamos por un mundo más justo, todos apuntamos a igualdad, a que haya variedad racial, a que haya respeto por las actitudes sexuales. Entonces estamos unidos a muchas cosas. Y saben bien ellos que, el público sabe bien de que escape convocó a dos bandas amigas. Soy escandalosa y Jauría son bandas amigas, así que estamos como dentro del mismo rollo. Luego de su pase por Argentina, el grupo escape continúa su gira por Latinoamérica. Esto fue solo un resumen de En Casa No Me Quedo. El programa completo lo podés ver en Ciudad Abierta. Hasta pronto.